¡Suscríbete al canal! Raro pero cómodo Mira, coge el mando horizontal del asiento y bájale un poco ¿Ya está bajo eso? Lo digo para que te separes del volante porque está muy pegado ahí Bueno, número 221, Ander, ¿verdad? Soy Javier, ¿qué tal? Buenas tardes hombre Tiene usted dos vueltas, ¿correcto? Pues vamos a por ellas Pero antes de nada te explico Cambio, elevas, derecha sube, izquierda reduce Para meter primera, pisa freno Y a la vez tiras de la leva y sueltas Ya estás en primera Ahí lo pones Vale, pues acaricia el acelerador y vamos saliendo Suave Adelante Eso es Vale, ahora en esta curva iremos despacio Porque voy a comprobar que no venga nadie por nuestra derecha Pues así a este ritmo Si te digo que pares, pues paramos Vale, continúa con este ritmo Continúa, 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 continúa Perfecto, vale, vamos a ir saliendo Buscamos segunda Venga, y ahora ya pues vamos a ir acelerando Dale salida, dale aceleración Más, 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 más Voy subiendo marcha Venga, ahora se veis, perfecto Estoy cogiendo el tacto un poco al coche Estos primeros metros De estos dos conos pasamos al del interior Venga, perfecto Y continúas Yo te indicaré donde frenar y todo No te preocupes Venga, vas en tercera Perfecto, ahora reduciremos a segunda Con la izquierda Muy bien Y ahora de cono a cono Pues seguimos la línea Vamos allá Venga, ves acelerando desde aquí Cada vez más, 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 más Ya más fuerte, eh Venga, tercera, sin miedo Y sigue, sigue acercándote Abrete bien aquí Y buscas el interior No cambies de marcha Porque vas en segunda Esa es la marcha correcta Acelera ahora Venga, sigue, 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 sigue Freno fuerte Buscas el interior Muy bien Y venga, acelerando ya Venga, vamos acelerando Cada vez más, 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 más Busco tercera Perfecto Venga, continúa Muy bien, interior Hazlo en tercera Bueno, pues acelerando Vamos allá Ok Ok Pasa por la derecha Pasa por la derecha Pasa por la derecha Métete, métete, métete Por aquí No, no, pero no pares No pares, no pares Quédate a la izquierda Pero no pares Eso Venga, ahora Porque el fórmula es que como le reduzcamos velocidad Se cala Venga, vamos allá Seguimos Venga, ya aceleramos Aceleramos más, 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 más A fondo, venga Sube, marcha, corre Eso es Sigue Freno, reduzco una Trena más fuerte, sin miedo Eso es Buscamos interior Abre dirección Y acelera Venga, pasa acelerando Más, más, más Sigue acelerando Sigue, sigue, sigue Cambia Sigue acelerando fuerte Venga, rápido Cambia otra vez Venga Bien, freno suave Reduce una Perfecto Venga, sigue, sigue Manténle Y ahora frenamos Reducimos otra Muy bien Vamos a por la siguiente Venga, acelerando ya rápido Seguimos rápido Al acelerar más Más, más, más Más, más Más, veinte tercera Y continuamos un poco más Venga, freno Reduces una Te abres Y buscas el interior Vale, eso Venga, aguántale aquí Aguántale, aguántale Aguántale Es acelerando ya más Más, más, cada vez más Eso es Freno fuerte Mételo para adentro Venga, acelerando ya Sigue, 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 tercera Venga, eso es, freno Reduzco una, interior Y ya te vas yendo hacia el carril izquierdo Vamos así Perfecto Bueno, ¿qué tal? Corto, ¿verdad? Por aquí, por el izquierdo Sí, por el carril izquierdo, efectivamente La verdad que sí, que al final se hace corto Muy, muy Cuando empiezas a fiar Un poco la idea de cómo funciona en el aparato Ya se acaba Primera, ¿no? No, en segunda, sí Porque en primera, al final, es más fácil que nos dé tirones en algún momento Bueno, o sea, nos metemos aquí, a la izquierda Y avanzamos hasta las líneas blancas Eso es O en el derecho son 90 Digo, pues si acaso ha sido con el izquierdo No, no, no Pero es la costumbre que mi coche no frena tanto Tira de las dos levas a la vez Y freno mano Muy bien, señor Pues un placer Te doy el vídeo Es muy bien, lo más fácil que no sean los blancos Te doy el vídeo